Hola que tal amigos, bienvenidos al Wikiverso, nuevamente yo soy Luki Wiki, estoy aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, vean nada más este hermoso día nublado Oiga manda, pues yo juego videojuegos y de repente, pues me llama la atención esta habilidad de poder pausar el videojuego, ¿no? Pausa, te tomas un descanso, de todo, y entonces me surgió la duda, ¿qué pasaría si pausamos en la vida real, en medio de una entrevista? Vamos a ver qué pasa, no olviden suscribirse, darle like al video y vamos a... ahí les va el intro, bye ¿Qué andan haciendo acá, hermano? Ah, pues venimos aquí a la flaca, a la friki plaza A la friki plaza, sí, qué hacen en la friki plaza, compran, ¿qué compran ahí? Funkos Funkos, ¿de Iron Man? Ah, está bien chido este Funko de Iron Man, chica, el que trae, mi carnalito, ¿luisto cómo te llamas? Christopher Christopher Oigan, ¿ustedes juegan videojuegos? Ah, no, bueno, sí, nada más uno yo juego ¿Uno? ¿Cuál juega? Call of Duty Ah, el Call of Duty, acá, tirar más de más Dígate que a mí me gusta, me gusta el pedo de la pausa, güey, o sea, me llama mucho la atención cómo en los videojuegos se puede pausar, ¿no? El videojuego, y este, o sea, de que puedes dices, bueno, va, tengo algo, estoy ocupado, suena el teléfono, lo que sea, ¿no? Pues pones pausa y luego ya te puedes ir ¿Qué te puedes ir, Rico? Ah, bueno ¡Órale! A echar una medalla, ¿no? A servirte tantito refresco, unas papitas o algo así, ¿tú lo usas muy seguido, güey? Mmm, no, a veces, de vez en cuando Ok, este, ¿y qué pedo, güey? Este, aparte de los, ¿tienes otros Funkos así, aparte de este de Iron Man? ¿Tienes como, los coleccionas o cuántos tienes? Ajá, tengo, ¿cuándo es de 13? ¿13? Ajá A ver, picarle un ojo No ¿Cómo te llamas, amiga? Erika Erika, ¿cuántos años tienes? Eh, 33 años ¿33? Estamos casi al vuelo, mira, la edad de Jackie Chan Ah, mira ¿Cuándo tenía 33 años? Sí Este, oye, ¿qué crees tú que es lo más bonito que has visto? Ah, lo más bonito, pues ahorita la basílica, acabamos de venir de allá y estamos Acá en la Ciudad de México Sí, así es ¿Qué? Así es, ¿qué, perdón? Eh, la basílica de Guadalupe La basílica, la basílica es lo más bonita, es muy bonita la basílica Tiene el estadio de nuestras poderosas águilas de la América, que hoy estamos de prestados Con los de Cruz Azul ¿Es el estadio Azteca? Así es Uy, yo vivía por allá, por el estadio Azteca Sur Lejos, por allá, por el circuito Azteca, de hecho Elba, agradece el dato Aunque no recuerdo haberte preguntado ¿Cuándo fueron al estadio? Eh, no, nosotros somos, este, que siempre vamos ¿Siempre van? Ah, qué chido Días viajamos, acabamos de regresar de Mazatlán, ajá, todo eso En el bello puerto de la Perla, de Pacífico, de Mazatlán Qué chingón, Mazatlán, Sinaloa, tierra de... ¿De qué se podrá decir? Del malecón más grande De las personas más amables, de la música más bonita De personas bien padres, porque llegamos y se comportaron muy bien las personas allá Ceviche, y música banda, y cosas muy bonitas allá también, ¿no? Sí ¿Qué opinas de Mazatlán? No, es muy bonito Tiene todo muy bonito Sus calles, sus personas, este, su mar Las pulmonías Eh, y eso Eh, las pulmonías de allá Sí ¿Tú sabes por qué le dicen pulmonías? Eh, pues nos puede dar el mal aire, porque allá pega bien fuerte Claro, oye, hay que tener cuidado, no te va a entrar un aire polaco, ¿no? Sí Ajá ¿Qué dicen por ahí? No, pues sí, dicen muchas cosas, pero... ¿Qué cosas crees tú que dicen? Un montón de cosas que no se debe uno hablar, pues ¿Sí? ¿Cómo qué? No, hay muchas cosas Sí Sí, diferente ¿Qué cosas? No, raras Cosas raras Muchísimas gracias, oye, por jugar con nosotros Fíjate que nosotros estamos aquí desde hace como unos... Veinte minutos, treinta Más, una hora, dos horas Cinco o seis minutos llegamos aquí a Charco Torreo No, muchas gracias ¿Qué ch...? Sí, pero bueno ¿Eres de Perú? Qué chingón ¿Cuánto tiempo llevas acá en México? Ah, llevo dos meses de México, de hecho ¿Y cómo te ha tratado la Ciudad de México, mi hermano? Bienvenido Estoy bien, de hecho, al comienzo me costó mucho Pero, ¿sabes? La gente es muy, así, muy amigable, ¿sabes? Yo no entiendo lo contrario Pero siempre... Siempre me encontré con gente que es súper buena onda, ¿no? Y me trató bien Y, de hecho, aquí estoy dos meses de México, pasándolo bien Y me encanta México De hecho, me voy a quedar un par de años aquí Ah, qué chingón, güey ¿Tú juegas videojuegos? Sí, muy poco ¿Qué opinas de la función esta de que puedes pausar los videojuegos? No sé, ¿qué tipo de videojuegos son los que a ti, tú dirías Estos a mí me... Más que todo, bueno Muy poco soy de juegos gamer Pero más o menos, sí, de hecho, bueno Más me gusta el fútbol Me encanta el fútbol a mí Soy amante del fútbol, de hecho ¿Dirías que son los mejores que te gustan a ti? Sí, mucho más que los juegos gamer, ¿no? ¿Sí? Sí Ok, güey, oye ¿Y cuál es el último que has jugado? Eh, bueno, último que juegué en mi país Juegué en un torneo así O un juego gamer que tuve Fue un... ¿Qué se llama eso? Lo que está llamado Free Fire o... ¿Free Fire? Free Fire Ah, no mames, sí, sí le armas Yo soy una mierda, güey De hecho, sí, sí le armo Llegué último, último juego que tuve En mi país que último juegue Llegué hasta Gran Maestro El máximo nivel que hay en Free Fire, ¿no? ¿A qué nivel llegaste? Gran Maestro Gran Maestro, güey ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuántas horas crees tú Que te... Yo creo que... Bueno, no, jugaba De hecho, jugaba solo en mis tiempos libros Que tenía mayores Jugaba y le echaba bien, güey Le echaba ganas y... Jugaba, me divertía De hecho, conocía gente de otros países Hasta conocía gente de México ¿Te tomó más o menos como... Volverte un máster en Free Fire? No, no tanto De hecho, le eché un poco tiempo Y le eché ganas, ¿sabes? Lo que me gusta del juego Me llamó la atención más que todo Conocía gente de otros países, ¿sabes? Ok Muchas gracias Güey, que hagas del otro Sé que... Güey, eres muy amable, carlito Gracias por jugar con nosotros Un ratillo Chido, mi hermano Hoy nos vemos ¿Tienen algo de prisa? Ah, bueno ¿Cuál es su nombre? José Pulido José Pulido Un gustazo, señor Pulido Yo soy Luiki Estamos hablando de una cosa De los videojuegos ¿Ha jugado videojuegos alguna vez? No, lo que pasa es que yo soy antiguo Yo nací en el 60 En mis tiempos No había nada O sea, jugábamos trompo Canicas Jugábamos valero Yo de repente jugo a las canicas En el baño, mi mamá ¿Estás jugando a las canicas o qué? Sí, ¿te ha pasado? No, no ¿No? No ha pasado, no Pero sí Y sí, alguna vez había un Zotaikon Que era un juego donde Un zoológico donde uno ¿Zotaikon? Claro Sí, y ahí Ese sí lo llegué a jugar un poco Pero casi no Y a veces Por la falta de tiempo Y todo casi no Está cañón Yo tengo un sobrino También este Como que él También sabe mucho de juegos ¿También? ¿Tú sí juegas videojuegos, carnal? A ver, vete para acá ¿Cómo te llamas? El sobrino Tu tío Brian El Brian Y el tío Perdón Se me fue el nombre José Pulido José Pulido Oye, güey Es que estábamos hablando De los videojuegos Particularmente Y de la función esta De que puedes pausar El videojuego En algún momento Para hacer otra cosa ¿No? Como por ejemplo Estás en medio de algo Te dan ganas de Ir al baño O de comerte algo Tomar agua No sé Te quedas pausado Así como tú No tan pausado Porque esto ya es casi Como un Congelar la imagen Dicen Bueno, la gente sabe De medios Excelente Aquí en otro video Diez, nueve, ocho Exactamente Entonces Esta función De pausar los videojuegos También Y sí Les digo De repente Lo hacemos así Y se me fue el pedo Bien, machín Se me fue el hilo Güey Estamos aquí En el Zócalo De la Ciudad de México Con mi carnal ¿Cómo te llamas? Ismael Ismael ¿Ese es tu nombre artístico? Mi nombre artístico Es Rapsiel 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 Hip hop acá Puro hip hop Ahora sí que sí Se viene la locochona Me decía Rapsiel Que tiene como 12 años Antes de que Empezaran a grabar las cámaras Ya estábamos cotorreando acá Tienes 12 años dándole Güey Sí, 12 añitos dándole ¿Y cómo fue ese momento En el que tú decidiste, güey? Se buggeó ¿Entrar en este pedo de la música? Pues, no sé Puro gusto Ahora sí que nosotros Íbamos en la escuela Y ahora sí que mi compañero El otro que no está aquí ahorita Pues yo los veía todo el tiempo En el salón Haciendo freestyle O en la hora del receso Haciendo break O haciendo big box ¿Cuánto fue eso? Ya será como hace Como 15 años Más o menos Yo tenía 12 años Ya Oye, güey Y como más o menos ¿Cuántas? ¿Me buggeó? ¿Rolas tienes? Pues más o menos Como unas Está con madre que estoy, güey 30, 80 Así que Se pausa de que Es bien paciente, güey, carnal Pues sí, pues sí ¿Cuántas me dijiste, verdad? Como unas 70 70 rolas Nah, si te pasaste el ancho, carnal Qué chico Oye, güey Pues acá ya me pasó la tarjetilla Raps Rapsiel oficial En Instagram Twitter, Facebook Todos lados Síganlo, banda Y Carlito Muchas gracias Ahorita aquí nos andamos viendo Ah, se me olvidó Que estaba diciendo Por pausarme, güey Me distrajo lo de que Está parpadeando Ni pedo No siempre salen ¿Puedes hacer eso? Un mijo sabor Así que no, güey Escuché lo de la mochila, güey Así que no Quita la mochila La cámara también La cámara también No, qué chido, güey, carnal Muchas gracias Chido que ando en contrarreando acá Cuídense Les agradezco todo Muchas gracias, José Mi canal es LuikiWiki Nos pueden buscar en... ¿Cuándo salimos? 10, 9, 8, 7 ¿Cuándo salimos? Ya no es para salir 4, 3, 2, 1 Acción Oiga, salimos en dos semanas Muchísimas gracias, José Gracias, güey Cuídense Qué gusto Qué amable Cuídense mucho Y nos vemos Oigan, banda Pues, ¿qué creen? Ya hicimos eso Un poquito de entrevistas Un poquito de entrevistas Ay, me sofoca el cubrebocas Ahorita no hay gente alrededor Estoy en sana distancia Liz y Román están a un metro y medio de mí No se preocupen Banda, pues descubrimos que Es bien raro, güey Quedarse calmado Yo también batallaba, güey Así que me quería quedar Y me distraía, güey Escucharlos hablando Y todo Pero espero que se hayan divertido En este nuevo episodio Del Wikiverso Cuídense un chingo Coman bien Duerman bien Tomen agua Pórtense mal Cuídense bien No es sensual Si no es consensual Etcétera, etcétera Y nos vemos A la próxima Bye Mua Amigo, te puedo hacer una entrevista Bien rápido Para un programa de YouTube Ahorita ¿No? No, es rato Ah, rato Ok, va ¿Cómo a qué hora más o menos? Para la Siete para la sierra Mamalón Gracias, mi carnal Ahorita nos vemos Cuarto a las siete ¿Sobre qué? Es este Sobre cotorreo Acá es nomás tirar buena vibra ¿Eres qué? ¿Eres qué? Cuídense Oye, claro que sí, güey Mira, pero ¿cómo quieres la foto? Porque podemos poner así como una pose acá bien No, aquí bien facha Ya se puse en pausa Ah, bueno, está bien Así ya en pausa Para que sea Ahí está Otra normal Cuidado su cara Otra normalmente Una bien, güey Una bien ¿Qué ha habido, amigos? Bienvenidos a Luikiverso Nuevamente yo soy Luikiewiki Estoy aquí en el Zócalo De la Ciudad de México Miren nada más Este hermoso día nublado Y este Pues bien, fíjense que yo Estamos aquí en el Zócalo De la Ciudad de México Ah, no sé Voy a volver a Voy nada más a seguirle Pausa Debí pausarme, güey Bueno